Es el momento de estar bien informado. Estos son los acontecimientos más importantes de la UPB. Informativo UPB. Bienvenidos. Ahora, la noticia del día en la UPB. Se renovó y se extendió la acreditación del laboratorio de la Universidad Pontificia Bolivariana de la Facultad de Ingeniería Ambiental por la IDEAM, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, mediante el lineamiento de la norma establecida del ISO 17025. Bueno, el proceso comenzó el año pasado realmente con la visita del IDEAM, el IDEAM, el instituto que se encarga de acreditar los laboratorios para mediciones ambientales en Colombia. La auditoría se realizó el año pasado. Nosotros, con la adquisición de nuevos equipos y, digamos, la capacitación y el mejoramiento en la calidad de nuestro personal, pues pretendimos mejorar el alcance, no solo mantener lo que teníamos, sino aumentar el número de variables en la matriz agua, es decir, en los análisis para agua residual y agua natural. Proceso que, pues, se llevó a feliz término, porque, pues, la semana pasada obtuvimos ya oficialmente por parte del IDEAM la resolución. ¿En qué impacta esto? En los procesos de docencia, en los procesos de investigación y en los procesos de extensión que hace la facultad. La extensión nuestra, a través de los análisis y a través de los, digamos, de algunas consultorías especializadas, lo realizamos a través del Laboratorio de Estudios Ambientales. El laboratorio espera continuar la ampliación de la acreditación en nuevas variables en la matriz agua, consolidar los procesos de consultoría especializado y poner en marcha los nuevos lineamientos de análisis en las matrices. Una forma de mostrar y visualizar para una facultad de alta calidad. Para la renovación y extensión de la acreditación del laboratorio por parte del IDEAM, los auditores lo que nos vienen a revisar o a verificar es que nosotros cumplamos con las normas establecidas dentro de la norma internacional ISO 17025, que es la norma que rige todos los laboratorios de ensayo y calibración. Dentro de las exigencias de la norma hay diferentes, pues, numerales o requisitos que debemos cumplir, como son requisitos de gestión, ya todo lo que tiene que ver con los procesos de personal, de compras, que debemos tener como bien establecidos y debemos cumplir a cabalidad. También hay unas exigencias técnicas, de procesos técnicos, como es mantener nuestros equipos calibrados todos al día, las validaciones, todas las técnicas que nosotros ofrecemos, los servicios que ofrecemos están validados y trazados a normas internacionales. Estos son los hechos que fueron noticia en la UPB.